Pero lo cierto es que hay algo pasando. Tengo información de primera mano de que tenemos muchas, muchas toneladas de coca en el departamento del Cauca escondidas. Y lo mismo parece estar pasando en el departamento del Caquetá. ¿Qué? Esperen, esperen, esperen. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo por parte de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia? Tenemos muchas toneladas de coca escondidas en el departamento del Cauca y en el departamento del Caquetá. ¿Cómo así, congresista? ¿A qué se refiere con esas declaraciones? Pues les cuento que a través de redes sociales y en diferentes espacios o sectores de la opinión pública, vienen asegurando que la congresista del uribismo se confesó con este video. Entonces, pues nada, ¿qué fue lo que sucedió con la senadora del Centro Democrático? ¿Y por qué un ciudadano de a pie la dejó en ridículo al responderle a este video? Pues, les cuento. Bueno, imagínense que varios congresistas de oposición y algunos líderes de ese sector político han venido opinando sobre un artículo que publicó el diario El Tiempo. No fue un medio mamerto, un medio comunista, alternativo, progresista, en fin. No, fue el diario El Tiempo, que es de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, alguien muy cercano al uribismo y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, más conocido como el expresidario y el matarife. Vean lo que publicó El Tiempo. El Tiempo. Las razones de la caída del precio de la coca en el Cauca. Ya el café vale más. Repito, ya el café vale más. Los campesinos la están fiando y algunos hasta la desechan porque ni los narcos la quieren comprar. Imagínense esto. O sea, ¿cuándo íbamos a ver esto en Colombia? Y esto, obviamente, todo eso que está pasando en esos departamentos cocaleros, tiene una sola respuesta. Las políticas que ha venido implementando el nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, para reemplazar esos cultivos por el agro. Para fortalecer el agro, que ha sido promesa de campaña y que, pues bueno, lo ha venido implementando en estos ocho meses de gestión por medio de la compra de tierras, otorgándole tierras, el uso de la tierra a miles de campesinos en diferentes partes del país para que la trabajen. Esa es una gran razón, pero eso parece no gustarle a varias personas del uribismo y especialmente del Centro Democrático como Paloma Valencia. Observen esto, por favor. Vamos a escuchar a Paloma y ya luego también vamos a escuchar la respuesta de un ciudadano de a pie que conoce muy bien el tema y que la dejó, vean, calladita. Por acá Paloma publicó a través de su cuenta de Twitter. Le pido al gobierno nacional que escuche a los ganaderos y lecheros del Caquetá que están siendo afectados por la informalidad y la ilegalidad en la región. Vamos con este video. Salió una noticia en el periódico El Tiempo donde cuentan que no se está vendiendo la coca y el presidente Petro dice que eso se debe a las extraordinarias incautaciones. No, presidente, las incautaciones en el mes de enero bajaron un 32 por ciento, pero lo cierto es que hay algo pasando. Tengo información de primera mano de que tenemos muchas, muchas toneladas de coca en el departamento del Cauca escondidas. Y lo mismo parece estar pasando en el departamento del Caquetá, donde algunas pequeñas empresas utilizaban la fachada de ser empresas de leche y de quesos para transportar coca. Y por eso terminaban vendiendo los quesos prácticamente regalados en cualquier lugar de Colombia, porque el queso no era lo que importaba, importaba la coca que estaban transportando. Este tema de la coca está muy relacionado con lo que está pasando y que es sumamente grave en el departamento del Caquetá con la leche. En el departamento del Caquetá llevamos unos meses sufriendo una problemática en el sector agropecuario, que es la producción y el pago de la leche. La leche es el producto más importante de la economía caqueteña. La mayoría de los lecheros son gente honesta, trabajadora, que se esfuerza, pero por la violencia cada vez menos empresas formales están comprando leche en el departamento. La cantidad de empresas inscritas ante Cámara de Comercio, se hablan de 350 a 380 empresas aproximadamente. Pero si nos vamos a revisar las empresas que sustentan y están al día con todos los requisitos que nos pide la ley, se habla que son 37 empresas normal las que cumplen los estándares específicos de ley. Esto generando, ¿qué? Una ilegalidad en los productos que salen a mercado. La única multinacional que queda es Nestlé, que se ha venido disminuyendo en los números de leche que le compran a esos ganaderos, porque la violencia, la extorsión, los retenes son constantes y no los dejan seguir adelante. La carencia de las autoridades municipales y claramente departamentales. No vemos que se haga seguimiento a estas empresas. Y eso le está pasando a muchos de los productores de queso formales y que quieren sacar adelante ese departamento. Hoy lo grave es que muchas de esas empresas que son raras, que tenían una cantidad de plata, que subían artificialmente el precio de la leche, están desapareciendo. ¿Qué tiene que ver con esta quietud en la que está la coca en Colombia? Esperen, esperen. ¿Qué tiene que ver con esta quietud que está la coca en Colombia? ¿Cómo ha sido? O sea, Paloma Valencia quiere que se reactive el negocio para que se siga llevando a diferentes partes del país y luego sea procesada para convertirse en droga. O sea, es que acá hay puntos de verdad que parecen difíciles de creer, que de verdad parecen una confesión. Ella dice que tiene información de primera mano. ¿Qué información? ¿Por qué no se la ha hecho llegar a las autoridades? ¿Quiénes son sus fuentes? ¿Cuál es esa fuente de primera mano? Y esa fuente de primera mano que le está diciendo, segundo, que tiene coca represada o escondida en departamentos como el Cauca y el Caquetá. Y tercero, habla de la quietud de ese negocio, de que estas hojas de coca estén represadas. Pues eso no es lo que han querido siempre, que no exista el tema del narcotráfico, de los laboratorios de coca y de procesamiento de cocaína. Y bueno, después se la pasan diciendo y sale el fiscal a decir, el fiscal Barbosa, que el gobierno Petro quiere legalizar todo este negocio cuando la apuesta de esta administración es fortalecer el agro. Y esa es la razón, pues, de que la coca hoy ya no cueste lo mismo, que ya no sea rentable. Es que lo dice el diario El Tiempo, no lo estoy diciendo yo, ustedes mismos acabaron de observarlo. En fin, sigamos escuchando a la senadora. Estamos generando que hoy los precios de la leche se estén desplomando en el Caquetá. Nos están pagando hoy en día a mil y mil cien pesos el litro de leche. Muchos campesinos han tomado la decisión de hasta botar la leche. Y están pasando hambre campesinos y ciudadanos que tenían cinco o seis vacas y que ya no tienen con qué vivir. Llamamos la atención del gobierno a no andar celebrando victorias que no les corresponden. Ojalá se pongan en la tarea de sacar adelante el Caquetá. Los lecheros del Caquetá hoy piden auxilio. Se están quebrando y se están quedando sin quien les compre su leche. Necesitamos que el gobierno y la señora ministra de Agricultura tomen cartas en el asunto. Y ojalá muchas empresas formales del país tengan en cuenta a este departamento que hoy más que nunca pide SOS Caquetá. Bueno, esas fueron las declaraciones de Paloma Valencia. Por acá vamos a leer algunos comentarios que dicen Hasta ahora se acordó. Esa memoria de gallina es evidente. Ese problema es más viejo que su odio patológico. Alejandro dice por acá ¿Cómo así que tiene información de dónde la tienen guardada? Entonces, ¿por qué no la da la policía y las autoridades? A ver... Bueno, acá hay un montón de comentarios. Miren este, el profe Dani. Tenemos muchas toneladas de coca en el departamento del Cauca Escondidas. Saquen sus conclusiones. En fin, vamos a escuchar ahora la respuesta de un ciudadano Que pues decidió replicar a este video de Paloma Valencia Y él nos explica todo. La senadora Paloma Valencia saca un video diciendo que Ella tiene pruebas certeras de que en el departamento del Cauca Porque ella es del Cauca Y en otros lugares cocaleros de Colombia Así, recordemos que Paloma Valencia es del departamento del Cauca Nació allá Y recordemos también que fue ella, la senadora del Centro Democrático La que planteó la propuesta Hace un tiempo, hace algunos años De dividir el Cauca en dos Un Cauca para los indígenas Y un Cauca pues supongo que para la gente blanca Y de la élite como ella Ustedes pueden ir a buscarlos No les estoy diciendo mentiras Hay muchísimas toneladas de coca guardadas en las casas Dice ella Y sí, es verdad Y lo que ustedes están pensando Que es culpa de Petro Sí, también es culpa de Petro Es verdad, señora Paloma Esta vez estoy de acuerdo con usted Pero lo que sí me gustaría es que usted le cuente al país Que esa coca que está represada en todos esos sectores En esos lugares Por ahí también un pediódico sacó un artículo Diciendo que para los campesinos del Cauca Ya era más rentable cultivar café Que cultivar hojas de coca Cosa que a mí me parece maravilloso Pero es bueno, como le iba diciendo señora Que usted le cuente al país Que eso, esa coca que está allá en esas casas Que usted dice no está escondida Porque quiera estar escondida O porque la estén escondiendo para alguna cosa No, está allá porque los compradores no volvieron Y los compradores no volvieron Porque sencillamente ya no tienen Su cadena de custodia Para ellos llevar su producto al consumidor final A donde ellos la comercializan Y esa cadena de custodia La rompió el presidente Gustavo Petro Cuando ustedes hicieron el escándalo Que porque había echado a tantos generales, coroneles Y etcétera, etcétera Pues allí se le estaba acabando la cadena de custodia A estos señores Entonces señora Paloma Cuéntele eso al país también Dígales al país Que si se podía combatir el narcotráfico Sin bombardear niños Sin matar a campesinos Sin estigmatizar a las comunidades indígenas Y a las comunidades negras Y en general al campesino pobre de Colombia Cuéntele que si se podía Y que este gobierno lo está logrando Sin tener que hacer las atrocidades Que hacían ustedes Ahí se ve la diferencia De cuando un gobierno Quiere realmente hacer las cosas Y cuando un gobierno Simplemente hace propaganda Y payasadas Para confundir Al pueblo Pero que en realidad Nunca Nunca quisieron los gobiernos anteriores Combatir el narcotráfico Pues como Bueno acá termina la primera parte Hay una muy pequeña De la segunda acá Con apartamentos por allá En las zonas exclusivas De las ciudades de Colombia O hasta con apartamentos En otros países Claro Pedirles a ustedes Que combatan El narcotráfico Es complicado Pero sería bueno Señora Paloma Que este video Que usted hace Lo amplíe Y explique las causas Por las cuales esa coca Con apartamentos por allá En las zonas exclusivas Por las cuales esa coca Ya no es rentable Ah Ahí está Saquen ustedes Sus propias conclusiones Nosotros solamente presentamos La información Y la noticia Y por eso es muy importante Que de verdad nos sigan En nuestras diferentes redes sociales Ya me siento como todo locutor Que se suscriban Si están en YouTube Y pues bueno Que compartan este video Y que dejen su comentario Eso es muy muy importante Para nosotros Los medios alternativos Que queremos seguir informando Y desmintiendo A mucha gente De la oposición Que solamente quiere engañar Al pueblo Para recuperar El poder En el año 2026 Nos vemos en una próxima Entrega ¡Gracias!